Hola amigos, para quienes no me conocen, yo soy Venusina. En el video de hoy les voy a mostrar como instalar fuentes bonitas en Android cuando este no nos lo permite. Por default tu Android trae unas cuantas phone para poder cambiarlas. Y también hay la opción de poder descargarlas desde la tienda de tu marca. Solo que son muy limitadas las que son gratuitas. Nos ofrecen muy pocas, 3 o 4 y ya las demás son de par. En algunas marcas y modelos de Android puedes descargar paquetes de phone e instalarla. En los dispositivos más actuales se instala el paquete pero al querer aplicar la phone nos dice que la fuente no es compatible. Con la aplicación que te traigo que ya mostré como descargarla e instalarla en mi video anterior, si vamos a poder hacerlo. Z3 Phone está disponible en la Play Store representada por el icono que estás viendo en pantalla. Totalmente gratuita, en la descripción del video dejo el link. Con esta aplicación podrás elegir entre muchas phones bonitas y además la aplicación nos ofrece nuevas phones constantemente. Voy a mostrarles como hacerlo. Una vez instalada vamos a entrar a la aplicación. Lo primero que nos muestra la aplicación es la pantalla de inicio donde encontraremos diferentes tipos de phones para elegir. Las hay coloridas, emojis, estilos, Myanmar que son para trabajo ya más profesionales, son tipográficas y bueno todas están muy bonitas. Dando clic en Sheathall puedes ver todo lo que te ofrece cada etiqueta. Rapidito porque son bastantes, están muy bonitas todas. En el menú de aquí abajo en Dishboard puedes descargar font de diferentes páginas y también por categorías para guardarlas y después instalarlas. El local se almacena todo lo que vamos descargando y así tener a la mano nuestras preferencias para poder instalar sin necesidad de estar buscando nuevamente. Veamos cómo instalar. Regreso a inicio, voy a elegir una de color. Son los mismos pasos en cualquier etiqueta que ustedes elijan. Seleccionamos la font que más nos guste. Damos en Download para descargarla. Y ya está. Apply. Aquí damos en Auto. Vamos a instalar el monotipo FlipFont para que nuestro Android reconozca las fonts que vamos a instalar. En Requisitos vamos a dar en Paso 1. Instalar. Paso 2. Lo dejas así. Clic en el botón verde. Y elegimos la font que acabamos de instalar. En el Paso 3 no hacemos nada, pero debemos tener creada nuestra cuenta personal en nuestro dispositivo para que nos permita restaurar nuestros datos. Paso 4. Botón verde. Aquí desmarcamos todo. Buscamos ajustes. Lo marcamos. Damos en Crear copia de seguridad. Al finalizar, le das en OK o en Realizado, como te aparezca a ti. Paso 5. Aceptar. Aparecerá un mensajito. Ahora vamos al segundo bloque. Opción 1. Instalar. Se está instalando la font que elegimos al principio. Opción 2. Botón verde. Aquí damos en Predeterminado. Opción 3. Botón verde. Deseleccionamos todo. Buscamos Ajustes. Lo seleccionamos. Restaurar. Ok o Realizado. Aquí le damos en Más tarde. Con esto, la font habrá cambiado. Al principio mostré la font que tenía. Ahora veamos que ya se aplicó la font que acabo de instalar. De hecho, desde aquí ya se puede ver, pero veamos en un blog de notas. Cuando quieras cambiar la font por una de tu sistema o por otra de la aplicación, tienes que desinstalar la actual. Te vas a Ajustes, Pantalla, Tamaño y Estilo de Fuente, Estilo de Fuente y aquí puedes elegir la que tú quieras. Si tú quieres volver a aplicar la misma fuente, ya no te lo va a permitir tu Android y te va a salir este mensaje. Para volver a aplicarla tendrás que realizar todos los pasos anteriores. Eso ha sido todo en este video. Espero que te sea de utilidad. Yo soy tu amiga Venusina. No olvides suscribirte, comentar, darle like. Hasta la próxima. Besitos. Chao.